La función Calibración de copiado optimiza la calidad del copiado en color del sistema para el tipo de material específico que se utiliza. Antes de comenzar, coloque papel en el cajón superior, donde se carga papel carta o A4. Nota. En forma predeterminada, la función Calibración está en el área Administrador protegida por contraseña en User Functions, Funciones de Usuario. Si no ve la función Calibración en la página General de Funciones de Usuario, comuníquese con el Administrador del sistema. Presione el botón User Functions, Funciones de Usuario. Presione la pestaña Admin. Introduzco la contraseña del Administrador. Presione el botón General. Presione el botón Calibration, Calibración. Presione el botón Copy, Copiado. Presione el botón Calibration, Calibración, para imprimir una carta de prueba de calibración de color y mostrar la ilustración de la guía de calibración en el panel táctil. Coloque la imagen impresa hacia abajo sobre el cristal con las dos marcas negras rectangulares en el lado izquierdo, como se muestra en el diagrama del panel táctil. Presione el botón Start. No utilice el equipo hasta que el mensaje Scanning and Calibrating desaparezca. Nota, si la imagen de prueba no está correctamente colocada, aparecerá el mensaje Set Chart Correctly en el panel táctil. Vuelva atrás y coloque la imagen nuevamente. ¡Gracias! ¡Feliciorito! ¡Feliciorito! Seliotópe! ¡Feliciorito!